El laboratorio de contribución del DILGAP consiste en hacer servicio a nuestros fondos que tenemos en la llarada y en lo que tenemos en lo que es olivicultura, netamente es olivicultura. Y también acá tenemos en el fondo que es IRGAP, también tenemos lo que es diferentes clases de frutas como BID y tenemos cítricos. Entonces tenemos ahí para eso acá como insectos benéficos para poder, digamos, contrarrestar diferentes clases de insectos digamos que a veces no atacan a nuestras plantas. Encontramos ahorita con lo que es crisopela, carnea y externa para todo lo que es olivicultura. Y la serocrisa cinta tenemos para todo lo que es los cítricos, lo que es BID y otras clases de fruta que contamos en este fondo. Cualquier insecto benéfico, primero tienes que tener lo que es el sustrato, o sea, el trigo tienes que tener. Y luego adquirir de Lima, de laboratorio de Lima, lo que es la citotroga cerealilla se llama, que son huevos de la polilla. Y esos huevos de la polilla sirven para infestar, ¿no?, el trigo. Y entonces, una vez infestado el, digamos, el trigo, o sea, pasa una etapa, digamos, de 30 días, eclosiona la citotroga cerealilla, que es la polilla, ¿no?, comúnmente le decíamos el no polilla de grano, ¿no? Entonces, ese huevo del, digamos, de la citotroga cerealilla, a los 30, a los 40 días ya estamos empezando a hacer el colado ya. Y de ahí se adquieren los huevos. Y esos huevos sirven como alimento para lo que es la crisope, la carnea. Puede ser para trichograma, puede ser para orius, y puede ser también para otras especies también. Se alimentan de ese huevo, porque podemos encontrar, digamos, en el campo, ¿no?, puede ser, digamos, podemos encontrar en el campo diferentes claves de plaga, ¿no?, que a ellos les gusta también. Pero es muy difícil a veces, ¿no?, capturar del campo, o sea, no se puede alimentar, porque ellos son cantidad, si no, tampoco se puede alimentar como debe ser. Como usted me pregunta, ¿no?, beneficios es para, únicamente para, como se puede llamar, a nuestros estudiantes, que vienen acá de Biología, y también vienen de Facultad de Agronomía, y también vienen, ¿no?, de otros departamentos, ¿no?, también hacen sus prácticas, pero también, ¿no?, que está acá, ¿no?, cerca es el Terno Vigil, también es bien hacer sus prácticas. El aporte que se ha dado al agricultor es, más o menos, hacer ver que, digamos, el insecto benéfico también, ¿no?, que sirve en el campo. A veces hay personas que somos mayores, como que no damos importancia a lo que es el insecto benéfico. Entonces, ellos ven, simplemente, que es lo que se puede trabajar con lo que es este, ¿no?, puro químicos. Pero en este caso, como la juventud, digamos, están, ¿no?, que son sus hijos mismos, algunos ya son profesionales, y dan esa importancia hoy en día, ¿no?, que siempre también, ¿no?, se va, digamos, a la par con lo que es el insecto benéfico, tanto con el químico. Se le invita, ¿no?, a todos, digamos, de la Facultad de Agronomía, tanto, pues, digamos, de Biología, generalmente vienen de Biología, y como también, ¿no?, de lo que es acá del Terno Vigil, como de otros departamentos, ¿no?, que se pueden acercarse acá, normal, hacer sus pláticas. A partir del mes de noviembre, más, se presenta su solicitud, indicando, ¿no?, en qué área quieren hacer sus pláticas. ¡Gracias! 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 Gracias.